Mamá, papás, ya casi empiezan las vacaciones, ¿qué van a hacer? Bueno, pues ahí le va una recomendación, el DIF Michoacán abre sus inscripciones para su curso de verano 2024, dirigido para niñas y niños de 4 a 12 años, el cual se llevará a cabo del 22 de julio al 16 de agosto. Costo de inscripción 100 pesos, cuota de 1,400 pesos por el curso. El director general del DIF Michoacán, Oscar Celis, informó que las inscripciones se encuentran abiertas a partir de ya, ya están abiertas y tiene usted hasta este 1 de julio a través del Centro de Educación Artística y Cultural, el CEAC José María Morelos para realizar actividades de baile, expresión corporal, taekwondo, música, juegos de patio, manualidades, fitness, attack y artes plásticas, entre muchos otros. De 9 de la mañana a 1.30 de la tarde. Durante este curso de verano, las niñas y los niños que asistan tendrán la oportunidad de conocer a Cali, la mascota oficial del sistema DIF, que compartirá información sobre sus derechos, que les será de utilidad para su formación humana. Para mayores informes, comuníquese al teléfono 4433, es 4433166650, 4433166650. El curso de verano del DIF Michoacán.